Y llegó el día chicos, el vídeo por el que más hype tenía, el vídeo que más esperaba que subiese Fede Lobo La historia completa de Bloodborne, más DLC, ahí es nada Así que ya sabéis, vamos a analizarlo, vamos a corregir cosillas que haga falta corregir Vamos a completar cosillas que haga falta completar Y vamos a disfrutar todo el vídeo en general porque seguramente Fede ha hecho un trabajo de 10 Y aparte, sorpresa final que ya me habéis spoileado y que tiene que ver mucho con mi persona, ahí es nada Como digo, vamos a darle al play y vamos a ir comentando cosillas Por cierto y para el que no lo sepa, Bloodborne es mi Souls favorito Por lo que ya os podréis hacer una idea de cómo tengo el culete hecho Pepsi-Cola Me vais a tener que disculpar si en este vídeo en concreto me veis un poquito más subidito de vueltas de la cuenta Pero bueno, dicho esto, al lío, a ver qué tal ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al primer vídeo del 2024 en Fe de Lobo Dale, caña, tíos, el primer de 2024, qué honor para Bloodborne, maravilloso A ver qué tal Nuestro compromiso este 2024 es hacer todas las historias que ustedes han pedido y nomás no las hacemos Hoy vamos a comenzar, claro que sí, con Bloodborne, la historia en un vídeo ¡Ay, cabrón! ¡Maravilloso! ¡Se viene, se viene! Así es, perro Antes de comenzar, quiero aclarar que la historia tal cual no ha sido definida Inclusive su creador, Hidetaka Miyazaki, no ha hablado tan claro de esto Pero ya saben cómo es la gente sin quehacer, ¿no? Que se arma historias de sus juegos favoritos Nosotros ya alcanzamos el nivel 99 de lucidez para contarte el día de hoy la historia Por favor, hermanito, púchale play Ese soy yo, ese soy yo, el sin quehacer de Acre Es que me invento las historias de mi juego favorito Aquí estamos, bienvenido ¡Me encanta! Eso me ha encantado, de verdad me ha encantado Importante esto también, una cosa muy interesante que ha dicho Fede Lo de que Miyazaki arma sus historias Pero como siempre os lo he comentado, para la gente que a día de hoy todavía no lo sabe Miyazaki te da un punto en concreto y otro punto en concreto de cada historia Pero entre medias, te deja un espacio en blanco libre de interpretación Para que tú como jugador, en base a tus teorías y especulaciones, completas dicha historia Y yo, como también jugador, en base a mis teorías y mis especulaciones, también complete esa historia Por lo que tu historia y la mía pueden ser diferentes Y las dos serían igualmente válidas Con más o menos acierto, pero igualmente válidas Y esto lo comento aquí también Porque sé que hay mucha gente, ultra mega fan de Fede Lobo Que cuando yo lo corrijo o le completo cosillas, se enfade y se molesta Porque ¿Quién soy yo para corregir al gran Fede? Eso es cierto, el Fede merece todos los respetos del mundo Pero ten en cuenta que cuando lo corrijo es porque da algún dato que sí está confirmado por Miyazaki Importante, pero que él pues comenta una cosa que no es Simplemente, que ya sabes que lo hago con todo el cariño del mundo Pero bueno, en base a eso ya las teorías de cada uno son libres, libres, libres de todos Bueno, dicho esto... Desde hace mucho tiempo existen diferentes leyendas que hablan sobre un tipo de sangre Con el poder de curar toda enfermedad Esta valiosa sangre solo puede encontrarse en una ciudad llamada Yarnam En la que se dice que existe una vieja maldición que convierte a sus habitantes en monstruos Muchos han viajado a Yarnam para buscar esta sangre milagrosa Y muchos de ellos jamás regresaron Así es como el protagonista de esta historia llega a la famosa ciudad para poder curar sus males Ahí conoce a un viejito misterioso en silla de ruedas Quien le dice que para continuar, primero tendrá que firmar un contrato No compita, no firmes Eso de firmar a ciegas no es bueno Yo conozco a un compita así medio narizón, medio culerito Ya, que no orden, que sigamos con la historia Oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿No estaban buscando otro editor? Nuestro héroe acepta el trato Y recibe una transfusión de sangre que lo duerme Y sueña con un lobo bien diabólico Que de la nada se prende fuego y se desvanece También aparecen una especie de fantasmitas blancos Uy, qué miedo, uy, qué terror Nuestro héroe... Tengo que completar una cosita porque es muy relevante, chicos Muy, muy relevante Este lobito no es un lobito cualquiera Es la representación de nuestra bestialidad Haciendo acto de presencia cuando nos administran por primera vez La sangre milagrosa Ya sabéis, cuanta más sangre, más bestialidad va emergiendo de nosotros Y al final acabamos transformados en lo que vais a ver dentro de Yarnan Eso por un lado Pero, pero, pero... Está con un lobo bien diabólico que de la nada se prende fuego y se desvanece También aparecen una especie de fantasmitas blancos Estos fantasmitas blancos lo paran, detienen esa bestialidad ¿Por qué? Porque se especula, especula Que vienen de parte de Presencia Lunar Y Presencia Lunar nos quiere a nosotros como cazadores para que cumplamos su misión ¿Vale? Sus intereses Por eso nos detiene la bestialidad y nos permite amanecer o empezar en el sueño del cazador ¡Uy qué miedo! ¡Uy qué terror! Nuestro héroe despierta por segunda vez Y se encuentra con este tipo que le menciona Que ahora se ha convertido en un cazador ¡Mocos! Un lobo salvaje aparece y se chinga a nuestro héroe ¡Tristemente! ¡Oh, Snake! ¡Snake! No se preocupe, nuestro protagonista no ha muerto Su conciencia reaparece en un plano conocido como el sueño del cazador Donde encuentra una extraña muñeca ahí tumbada Y donde estos espíritus pequeños, que ahora sabemos, se llaman los mensajeros Le ofrecen un arma de fuego y otra de mano Además de un cuaderno de notas Nuestro protagonista procede a hincarse en una lápida que lo lleva fuera del sueño del cazador Y donde una vez más se encuentra al lobo, al que ahora sí, vencemos ¡Órale! Para que no ande jodiendo En este lugar una mujer llamada Josefka nos dejó una muestra de sangre que servirá para curarnos ¡Muchas gracias amiga! No te vemos, pero sabemos que fuiste tú Ahora sí, sí, el cazador sale de la clínica y se encuentra en las calles de Yarnam Donde vemos a humanos bien agresivos y otros monstruos bien sanguinarios ¿Qué carajos está pasando en Yarnam? Se suponía que esta ciudad era famosa por ser tan exitosa y próspera ¿Por qué ahora está en decadencia? ¡Que alguien me explique! ¡Por favor! Ok, ok, necesitas entender todo el contexto de Bloodborne Y yo te lo voy a explicar, pero por favor pongan atención que es una historia muy, muy larga Saquen su cuaderno de notas que al final hay examen Se viene Perfectamente claro y entendido En el universo de Bloodborne existieron unos seres gigantes conocidos como los grandes Que tenían una sabiduría superior y encontraron la forma de trascender Algunos eran tan poderosos y tan sabios que hasta podían cambiar de forma La gente de un pueblo llamado Tumeru lograron contactarse con los grandes y se convirtieron en sus sirvientes Con la ilusión de que algún día aprenderían el secreto para trascender y convertirse en dioses Los grandes aceptaron esta alianza con una única condición Cada cierto tiempo elegirían a una humana para dar a luz a un descendiente de los grandes Porque estos dioses no pueden reproducirse por ellos mismos O eso se dice Aprendiendo de los grandes El pueblo Tumeru se convirtió en una civilización muy próspera y famosa Y con el tiempo hallaron su descubrimiento más importante Que la sangre de los grandes era muy valiosa Pues curaba cualquier enfermedad Y cualquier humano que la consumía se volvía más fuerte y poderoso La sangre de los grandes era como el suero del super soldado Solo conectenla en mis venas Ojo que hay muchas cositas interesantes e importantes que añadir a lo que acaba de comentar Fede Por un lado efectivamente los grandes no podían tener descendencia entre ellos Pero sí que podían elegir en este caso a una Tumeria Para tener una noche de pasión descontrolada, desenfrenada y alienígena Y de ahí también engendrar a un hijo Esto lo hacían siempre que había una luna de sangre Que es la representación de cuando las mujeres tienen el periodo Ojito cuidado La última elegida entonces fue la reina Yharnam Lo que nos hace pensar y con bastante certeza Que la sociedad de los Tumerios era una sociedad matriarcal Donde las mujeres gobernaban básicamente Bueno, pues Edon, un grande que por cierto era invisible o que era omnipresente Eligió a Yharnam, tuvieron esa noche de pasión y fruto de ahí nacería Mergo A partir de aquí surgen dos teorías que la gente más o menos manejan La primera que Yharnam pasaron los meses y parió a Mergo Fruto de ese parto también Esa sangre que quedó fue la que empezaron a fijarse los Tumerios Oye, me atrae esta sangre La empezaron a consumir y vieron que tenía esas propiedades milagrosas Eso por un lado Por otro lado, la segunda teoría que es la que yo realmente más abrazo Es la de que ciertos individuos querrían provocarle un aborto a Yharnam Es decir, que no pariese a Mergo Lo consiguieron, pero como veis tiene toda la zona del abdomen ensangrentada Por lo que empezaría a emanar esa sangre de ahí Esa sangre que era sangre Tumeria junto a sangre de un grande Como era Edon Junto a que Mergo también estaba dentro de ella al fin y al cabo Lo que fue, digamos, los ingredientes perfectos para crear la sangre milagrosa Lo que pasa es que los Tumerios cuando empezaron a extraerla de la reina Yharnam Vieron que no tenía fin, que no se acababa, que era inagotable Por lo que empezaron a consumirla, y a consumirla, y a consumirla Y la plaga de bestias empezó a crecer, y a crecer, y a crecer La ruina de los Tumerios Ahí lo tenéis Lo que los Tumerios aún no sabían, es que abusar de la sangre tenía consecuencias Los que la consumían comenzaban a tener síntomas extraños Se volvían agresivos, y perdían la razón Pero no hay tiempo para fijarse en eso Porque en un día muy extraño, una enorme luna roja bajó Y la reina del pueblo Tumerio, una mujer llamada Yharnam Recibió el milagro de quedar embarazada de un grande, llamado Oedon Yharnam nombró a su hijo como Mergo, y andaba bien contenta Era la primera humana que daría luz a un descendiente directo de los grandes Y no cualquier grande Se dice que Oedon trascendió un nivel más alto que los dioses Nadie lo ha visto, y no se sabe siquiera si tiene forma física ¡Oh! Pero para este punto los Tumerios estaban obsesionados ya con los grandes Sacrificaron a su reina y a su bebé para conseguir más sangre divina ¿Veis? Esto que acaba de comentar Fede es una teoría y también podría ser válida Espero las vuestras aquí en los comentarios, porque también podría ser válida Este punto concreto de Bloodborne, de la reina Yharnam, la sangre, el origen, Edo, Mergo Los Tumerios, no queda nada claro, nada Por eso yo siempre he dicho y he defendido que un Bloodborne 2 tendría que estar enfocado En ser una precuela y contar bien la historia de los Tumerios Porque no queda bien clara realmente Hay bastante información, pero no hay muchos puntos muy 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 fidedignos Y para usar los cuerpos para contactar con los dioses Dicen los chismes que lo único que quedó de Mergo fue un cordón umbilical Anoten bien este dato, porque el cordón es muy importante para lo que viene en la historia La ambición de los Tumerios fue lo que los llevó a la ruina El uso de la sangre cada vez infectaba más gente Y además los grandes se fueron Abandonando el plano terrenal y regresando al cosmos Los grandes no volvieron a ser vistos y así Tumeru se extinguió En la ruina ruina, se acabó todo La reina Yarnan abandonada Ebrietas abandonada Fuera problema Cientos de años pasaron y la leyenda de los grandes pasó a ser un mito Hasta que las nuevas generaciones encontraron los restos del pueblo Tumerio Junto a dos grandes descubrimientos El primero fueron unos gusanitos místicos Un rastro de que en este mundo existían seres divinos El segundo descubrimiento fue una muestra de la vieja sangre Sustancia que inyectaba en el cuerpo de un ser humano Era capaz de curar cualquier mal Fue entonces cuando una academia llamada Birgenworld Se dedicó de lleno a estudiar a los fantasmas y la sangre Descubriendo que los grandes sí existían Y comenzaron a buscar alguna manera de contactarlos Pero sobre todo los estudiaban porque querían ser como ellos Querían evolucionar y trascender Muy bien Va a suceder otra vez Muy bien Va a suceder otra vez Pues sí La escuela fue liderada por un señor llamado William Que creía que el secreto para trascender y conocer a los dioses era la lucidez Es decir, ganar conocimiento, aprender cosas nuevas y trabajar en ti mismo Por alguna razón William pensaba que la iluminación venía acompañada de ojos que se formaban en el cerebro ¿Escuchaste bien? Ojos en el cerebro William tenía varios discípulos Entre los más importantes tenemos a Lawrence, German y Mikolaj Con los que William colaboró por mucho tiempo Así andaban hasta que un evento cambió sus vidas En una aldea pesquera en el borde de una playa cercana Fue encontrado el cadáver de una criatura muy misteriosa Toda esta gente se fue para atrás Cuando descubrieron que esta cosa era nada más y nada menos que el cuerpo de un grande llamado Cos Todos en la academia andaban así de... ¡Oh, me vengo! William mandó a German a investigar a la aldea pesquera Pero este no fue solo Una mujer llamada Lady María también fue con él Aquí es donde se pusieron las cosas turbias Porque German y María no solo fueron a investigar Fueron a destruir y a matar Por órdenes de William y su obsesión con los ojos Estos dos comenzaron a matar a los aldeanos pesqueros Les quitaban los ojos y les abrían la cabeza Para revisar si esta gente, que habían tenido el honor de estar cerca de un grande Habían despertado ojos en su cerebro Oiga, no me jodan, pobrecita gente ¿Qué culpa tenía la gente de sus pinches ideas locas y de su pinche escuela lerda? Sí, 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 el señor tiene razón La gente de Virgenward comenzaron sus investigaciones en el cuerpo de la grande Cos Y encontraron dentro de ella parásitos que infectaron a toda la aldea pesquera Pero no solo eso, también encontraron que esta grande estaba embarazada Y el huérfanito fue usado para experimentos y cosas bien macabras Pos no que los grandes no podían embarazarse Yo supongo que esta cosa pudo quedar preñada Y por eso se murió Del huérfano de Cos fue extraído un segundo cordón umbilical lleno de ojos Es cierto que no se sabe cómo quedó embarazada esa señorita Porque al final como la aldea pesquera Los pescadores la batieron básicamente La mataron básicamente Eso se dice también Se quedó como en la gran duda de Oye, al final un grande sí que puede tener un hijo Porque mira, Cos, mira, ahí está Muy parecido a aquel cordón que salió de Mergo El hijo de la reina Jharnam ¿No te parece eso curioso? Algo que tengo que contarles Es que en este juego existen varios planos Y Cos sí murió en el plano terrenal Pero su espíritu o su conciencia sigue viva en algún otro plano Cos se recontren, perro De que usaran a su hijo para experimentar con él Juró vengarse de los humanos con una maldición Maldición que te vamos a contar más adelante ¿Ok? Claro La masacre en la aldea pesquera Marcó bastante a los discípulos de Willem Que comenzaron a darse cuenta de que este viejo Ya se estaba volviendo loco Imagínate nomás El muy cabrón mandó a matar a toda una aldea Para verles el cerebro nomás No me jodas Sobre todo Lady María Se deprimió mucho Al punto de que dejó sus armas tiradas en un pozo Y se fue a vivir a una torre Lawrence, German y Nicolás Abandonaron la academia Y cada uno se fue a crear su propia historia Pero esto no está bien contado así realmente María no se deprimió porque Willem tal Sino por ver, por darse cuenta De la masacre que habían causado en la aldea pesquera German y María fueron para allá Pero matando a todo Como elefante en cacharrería Y luego a la vuelta fue cuando se dio cuenta De que estaba en la ruina De que pero que hemos hecho por Dios A toda esta gente que estaba aquí La hemos destrozado Y fue cuando empezó a comerse la cabeza Y luego llegó a su pabellón de investigación Con todos los experimentos que estaban haciendo Y a la pobreza le vino El cielo encima nunca mejor dicho Así Por eso María entró en una depresión total Y acabó Ya sabéis Pero no porque Willem tal Ahora te voy a contar el destino de cada uno Comencemos con Lawrence Que creía que la clave para trascender Era el uso de la vieja sangre Y bajo esta idea Se fundó la iglesia de la sanación Que llegó a la ciudad de Jarnam Nombrada así por la reina de Tumeru Lawrence comenzó a repartir la sangre A lo idiota entre la gente Y como esta sustancia curaba enfermedades La iglesia fue haciéndose muy popular Y Jarnam creció como ninguna otra ciudad Se construyeron catedrales Y extranjeros llegaban al lugar Buscando la sangre divina Oh Pero Lawrence olvidó Que abusar de esta sustancia Era muy peligroso Incluso su maestro el Willem Lo sabía Y se lo recordó antes de que se fuera Teme la sangre antiga Deja sangre Pero Lawrence no escuchó El muy cabrón siguió y siguió repartiéndola Entre la gente de Jarnam Y con el tiempo comenzaron a escucharse De algunos casos Donde la gente se transformaba En monstruos bien diabólicos Para este punto La iglesia de la sanación Era demasiado popular Si la gente se llegaba a enterar De la infección Su reputación se iba a la mierda Como German siempre fue conocido Por ser el mejor guerrero de la academia Se le encargó que creara un grupo de élite Que eliminara a las bestias Así fue creado El taller de cazadores Que luchaban con armas de fuego Pero también con armas cuerpo a cuerpo Muy prácticas Que podías modificar en un instante Un arma pequeña se podía transformar En una pesada O una de corto alcance En una de largo alcance Los cazadores tenían que estar Muy bien preparados Porque las bestias poco a poco Fueron volviéndose más grandes Más fuertes Y más rápidas Por un tiempo La situación estaba controlada Hasta que una zona Conocida como viejo Jarnam Se infestó de bestias Desesperados La iglesia de la sanación Envió lo mejor que tenían De su cuerpo de cazadores Pero la zona estaba tan infectada Que decidieron prenderle fuego A todo Y a todos Vale, vale, vale Aquí hay que puntualizar Sobre todo cronológicamente Varias cosillas Porque Fede va saltando De un punto a otro Y me cuesta seguirlo En este sentido Mirad, os comento Si viene un poquito de historia Un tanto larga Pero interesante Y para que intentéis un poquito más O pongáis un poco más En contexto Empezamos con Willem Por un lado Y Lorenz por otro Maestro y alumno Ok Se descubren Las mazmorras tumerias Se descubre Lo que fue La antigua civilización tumeria Los grandes Y la sangre milagrosa Por un lado Lorenz Quiere empezar A utilizar la sangre Desde ya Experimentar con ella Y ver qué efectos tiene Pero desde ya Utilizándola en los Jarnamitas Por otro lado Willem Se ve un poco más reticente No quiere utilizar la sangre Porque no sabe Qué efectos puede tener Y primero quiere estudiarla Necesita conocimiento Necesita ojos Como él dice ¿Vale? Willem también se centra Un poquito más En el estudio de los grandes Porque él sabe Que hay algo ahí Algo que él todavía No puede ver Pero que lo siente Nota su presencia Por lo que vuelve a repetir Necesitamos ojos Más conocimiento ¿Vale? Lorenz Se despega de Willem También él tiene Una especie de Sensación O de sentimiento De querer superar A su maestro De tener más reconocimiento Así que funda La iglesia de la sanación Encargada De administrar La sangre milagrosa A los yarnamitas ¿Vale? Esos yarnamitas Cuando ven Que gracias a esa sangre Cualquier mal Cualquier enfermedad Desaparece Personas ancianas Vuelven a vivir Una segunda juventud Pues empiezan A alabar A esa iglesia De la sanación Empieza a ganar popularidad Todo perfecto Pero ¿Qué ocurre? Que esa sangre Se va administrando Cada vez más Y la gente Los yarnamitas Empiezan a transformarse Importante esto Poquito a poco Se vuelven más irascibles Algunos más violentos Otros empiezan A transformarse Y de repente De noche en noche Unos poquitos casos Empiezan a emerger De gente convertida En bestia Atacando A otros habitantes De yarnam Por lo que Lorenz Que ya más o menos Sabe de qué va todo O qué está Pudiendo provocar Esa bestialidad Pues coge A su amigo German Que sabe que es Muy versado En el uso de armas Y le dice Oye Me hace falta Que me hagas un favor Que salgas De noche en noche Al amparo de la oscuridad Y elimines Todo rastro De esa gente Que se está transformando Para que Para los yarnamitas Todo siga igual Todo siga perfecto No ha ocurrido nada No se pongan nerviosos Perfecto German Pues empieza Él solo al principio A salir de noche en noche Matando A todos esos casos De bestialidad Siempre Con mucho honor Por delante ¿Vale? Tratando con respeto A sus víctimas Importante Esto recordadlo Porque luego vendrá Nuestro amigo Ludwig Con Digamos Unas acciones Mucho más Agresivas ¿Vale? Pero bueno ¿Qué ocurre? Que cada vez Los casos de bestialidad Son mayores Cada vez Cada noche Salen más bestias A la luz Por así decirlo Por lo que Se funda Lo que es el taller El taller de la iglesia Que es básicamente Un centro Donde German Empieza a reclutar A nuevos cazadores Para que salgan junto a él Y maten a esas bestias Que van saliendo Pero La iglesia de la sanación Sigue Y sigue Y sigue Administrando sangre Cada vez en mayor cantidad Al final La plaga de bestias Se hace Incontrolable Por lo que surgen Los polvorillas ¿Qué son los polvorillas? Una sección de cazadores Que arrasan con todo Básicamente La opción que le queda A Lorenz Es decir Cogemos a Yarnam La parte antigua de Yarnam El casco antiguo Por así decirlo Lo cerramos Cerramos las puertas Metemos a los polvorillas ¿Vale? Cerramos las puertas Y que incineren Toda la ciudad Personas transformadas Personas sanas Todo tipo Y viejo Yarnam Acaba calcinado Ahí está Ahí lo tenéis Esto por un lado Vamos a continuar viendo la historia Viejo Yarnam Ahora es una zona Llena de cadáveres incendiados Caos y destrucción Después de esta masacre Muchos cazadores Abandonaron a la iglesia Pues se dieron cuenta De que eran una organización Bien malévola Pero el pueblo de Yarnam Opinaba al revés La iglesia los había salvado De las bestias Volviéndola todavía Más popular De lo que ya era Simios imbéciles Lorenz comenzó A abusar de su poder Siguió repartiendo La sangre divina Y comenzó a recibir Huérfanos en la iglesia Con la promesa De darles comida Y un techo Cuando en realidad Lo que hacía Era experimentar Con ellos Para convertirlos En grandes Los pobres niños Terminaban convertidos En estas cosas El fin de Lorenz Llegó Cuando se enteró De que su amigo German Estaba en peligro Y obsesionado Con la idea De trascender Consumió más sangre De lo debido Y se convirtió En un monstruo De fuego Criminal mutilador Hasta pronto Lorenz Te irá mejor En el otro mundo Adiós Ahora pasemos Con el segundo discípulo De Willem Mikolaj Que por un tiempo Espérate chicos Es que esto Tampoco va así Lo siento Pero lo que ha contado Aquí de Lorenz Esto es que Ha llegado a un punto German Utiliza un trozo De cordón umbilical Junto a Lorenz Para intentar Tener una audiencia Con un grande Y lo tienen Con presencia lunar ¿Vale? Presencia lunar Hace un pacto Con ellos Por así decirlo Pero requiere Que uno de los dos Se quede en un sueño Que ella misma crea El sueño del cazador Entonces German German Dice Vale Lorenz Yo me quedo en el sueño del cazador ¿Vale? Mi presencia queda ahí Pero tú Sigue investigando La sangre milagrosa A ver si puedes curar A toda la gente Y que toda esta Carnicería cese Y cuando llegue el momento Me sacas del sueño Me liberas Me rescatas Lorenz dice Ok Pero no puede No puede Es imposible Por lo que Lorenz Ya desesperado Empieza a consumir Cada vez más sangre Cada vez más sangre Cada vez más sangre Se empieza a transformar En esto En una bestia clérigo Básicamente Porque consume tantísima Tantísima sangre Que su cuerpo Ya muta demasiado En estas proporciones ¿Por qué está incendiado? Porque al final Se le castiga A ver si ahora llegamos A las pesadillas Se le castiga Y como él fue Quien dio la orden De incinerar Todo viejo Yarnam Pues el castigo Más directo Es que su cuerpo Esté continuamente Incinerándose Así de fácil Criminal mutilador Hasta pronto Lorenz Te irá mejor En el otro mundo Adiós Amito Ahora pasemos Con el segundo discípulo De Willem Mikolaj Que por un tiempo Colaboró con la iglesia De la sanación Y para continuar Con los experimentos Que comenzaron En la academia Fundó la escuela De Menzies Ubicada en una zona Llamada Yajargul Esta escuela Hizo un buen De chingaderas Y aberraciones Como esta cosa Conocida como El renacido Donde el chingado Mikolaj Combinó a mucha gente Que secuestraba Creyendo que todos Los ojos y cuerpos Juntos Podían trascender Hazme el chingado Favor Pero Mikolaj Si que hizo Algo diferente Buscó el cordón Umbilical de Mergo Para intentar Contactar con los grandes Te acuerdas Que el hijo De la reina Yarnam Mergo Dejó un cordón Umbilical Y te dije Que este sería Importante Claro que si Usando el cordón Umbilical El Mikolaj Pudo contactar Con un grande Con nada más Y con nada menos Que el mismo Mergo Pos que no este huerfanito Estaba muerto Pues si Pero como ya te conté Aquí es donde descubrimos Ahora si Que en el universo De Bloodborne Existen varios planos Uno Es el que todos Conocemos El mundo mortal Mientras que en otros Existen las conciencias De todos estos seres Es como el cielo O como el Valhalla O mejor dicho Como un sueño O una pesadilla Mikolaj Comenzó a usar Una jaula En su cabeza Porque creía Que esto evitaría Que su mente Perdiera la cordura En otros planos Mergo Usó a Mikolaj Como huésped Para crear un plano Conocido como La pesadilla De Menzies Donde la conciencia De este tipo Se quedó vagando Y se volvió loca Y es que Mergo le mostró Y le enseñó Las verdades Del universo Pero la información Fue tanta Que este tipo Se quedó en el viaje Total Se quedó en el viaje Me encanta En la pesadilla De Menzies Mikolaj Logró crear A un grande Esta cosa Que simboliza La unión De todos sus seguidores Que ahora forman Un cerebro deforme Lleno de ojos Que ni siquiera Puede moverse Pero ojo Que el renacido También es un grande Que fue creado Precisamente En el ritual De Yajar Gul Por eso hay gente Que está como pegada A las paredes Petrificada Y demás El ritual que hicieron allí Aunque Tengo que Digamos Diferenciar El tema De lo que es Un grande Natural Un grande Que nació grande A un grande Creación Como por ejemplo Rom La araña vacua Es un grande También Pero fue una creación El renacido Es un grande Pero es una creación O sea que Digamos Los humanos Los yarnamitas Lo crearon Y es importante Entonces se diferencian Digamos que Un grande Como Mergo Es un grande Tal cual Y luego El renacido Es un grande Sucedáneo Vamos a llamarlo así Aunque creo que tiene Un nombre concreto Como Que se llama King Un king Pero bueno Para que nos entendamos Hay grandes Y sucedáneo de grandes Importante Pero que chingados Es esa mamada Ja 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 Mikolash imbécil Mientras tanto En el mundo real Jahar Ghul Comenzó a plagarse De bestias Mientras el cuerpo De Mikolash Y sus seguidores Se convirtieron En algo así Como en piedra Mírenlo ahí Sentado al animal Este fue el fin De Mikolash El fin de las tierras De Jahar Ghul Triste Pero cierto Vale El último De los discípulos De Willem German También tuvo un destino Muy triste Y es que se acuerdan De que Lady Maria Quedó algo traumada Después de la masacre En la aldea pesquera Ella se fue a vivir Sola a una torre Pero no pudo Con el recuerdo De sus crímenes Y entonces Se quitó la vida La muerte de esta mujer Deprimió a German Porque él la amaba Abandonó el taller De cazadores Y le dejó el mando A un hombre Llamado Ludwig Que era conocido Porque era bien cabrón Luchando Con una espada Que brillaba German se obsesionó Tanto con el recuerdo De Maria Que fabricó Una muñeca Idéntica a ella Desesperado Buscó un cordón Umbilical Para contactar Con un grande Que le hiciera El milagro De revivir A su amada Y la deidad Que le contestó Es una de las más Importantes En esta historia La presencia lunar Que aceptó el deseo Siempre y cuando German trabajara Para él Para crear Una nueva legión De cazadores Que son especiales Porque no pueden morir Cada vez que se les mata Reaparecen Estos nuevos cazadores Serían usados Serían usados Para matar Bestias Pero su objetivo Principal sería Matar A los grandes Dicen los chismes Que la presencia lunar Fue la culpable De la decadencia De los tumerios Infectando a todo aquel Que consumiera La vieja sangre La presencia lunar Se llama así Porque siempre lo vemos Bajar de una luna rojiza La misma luna Que vemos cuando Yarnam Quedó preñada Se dice que este grande Quiere eliminar A todo aquel Que considera un estorbo Por eso quiere Una nueva legión De cazadores Para eliminar A Willem Y a sus experimentos A otros dioses Que quedarán por ahí Y sobre todo A Mergo Y a la pesadilla De Menzies Para que solo quede Él como única Deidad viva Ahí está Ahí está Esa es la diferencia De la presencia lunar Con el resto de grandes Lo que quiere ella Aparte de tener Descendencia o no Es quedarse sola Quiere que acabemos Con el resto de grandes Por eso precisa A los cazadores Por eso crea El sueño del cazador Con German encerrado Dentro como instructor De cazadores Así cada noche De cacería Cada noche Que hay una luna De sangre Y que puede dar lugar A que esos grandes Pues tengan más Descendencia Con las yarnamitas La presencia lunar Requiere a cazadores Que limpien todo De grandes Por eso nosotros Al principio del juego Cuando sale nuestra bestialidad Porque nos acaban de meter La sangre milagrosa Por primera vez Salen los mensajeros Que supuestamente Vienen de la presencia lunar Y le meten fuego A esa bestialidad Básicamente Para que a nosotros No nos afecte Y poder llevarnos Este sueño del cazador Y que trabajemos para ella Limpiándole Toda la zona de grandes Esa es la idea De presencia lunar A que mola Por eso Al final Se entiende mucho Que nos requiera A nosotros Cuando luchamos Contra ella Y vemos que No vale para nada Para ser una grande Y supuestamente La jefa final Finalísima del juego Es súper débil Es muy débil La matamos enseguida Lo que nos da a entender Que como grande Deja mucho que desear Y no se puede enfrentar A los otros grandes Necesita de nosotros Para enfrentarse a ellos Presencia lunar Entonces Se convierte en el villano Principal De esta saga Son unos malditos Lo sabía La presencia lunar Entonces Crea un nuevo plano Al que nosotros Conocemos Como sueño del cazador Donde la muñeca Está viva Mientras que German Se encarga De recibir a nuevos cazadores En contra de su voluntad El pobre Intentó salir Por muchos años Pero por más que luchó Jamás pudo lograrlo Hasta que se resignó Y se quedó sentado En esta sillita Su amigo Laurence Intentó salvarlo Y por eso Consumió la sangre Obsesionado con trascender Lo que también Lo llevó A su final Ahí está Laurence ¿Por qué tardas tanto? Laurence Maestro William Alguien Que me ayude Se quedó encerrado Porque Laurence Estaba ya La esperanza en Jardam Poco a poco Se perdió La mayoría de la gente Se ha convertido en bestias Y los pocos sobrevivientes Que quedan Se encierran en sus casas En las noches de cacería William fue olvidado La iglesia de la sanación Quedó abandonada Y así Jardam Llegó a su completa decadencia Así inicia la historia De Bloodborne Métele la intro Y ahora comienza El juego Aquí es donde comienza El juego Básicamente La creación del coro Que va mucho más allá Con el tema De querer también Un grande Consigue cierto grande Que es un king Al fin y al cabo Como se llevan A hebrietas hacia allá Hebrietas que también Podría haber sido una king O un sucedáneo de grande Pero de los tumerios Cuando quisieron trascender También a convertirse Todo eso bueno Puede que lo trate ahora Ahora sí que me voy a callar Veamos a Bloodborne Ah caray Ya llevamos un buen De video Y apenas está empezando El juego Así es señor Estos resúmenes En un video Cada vez son más largos No sean malitos Suscríbanse al canal O compartan el video Eso ayuda mucho A que sigamos rompiéndonos El cerebro Armando estos videitos Continuemos con la historia Ahora sí Del juego Nuestro protagonista Se va a encontrar De pie y hablándonos De pie y hablándonos A partir de este momento Ella ofrecerá su ayuda Canalizando los ecos de sangre Que haya conseguido el cazador Matando enemigos Para convertirlos en fuerza También podrá ganar lucidez Cada que aprenda cosas Y descubra territorios nuevos Para ir descubriendo El misterio de Jharnam En el sueño del cazador También conocemos a German Que por el momento Solo está sentado en su silla Nos da la bienvenida Y nos aconseja Que usemos todo lo que encontremos En el taller Para matar bestias No se diga más Dice el cazador Que sale de este plano Para continuar su viaje Por Jharnam Esquivo que esquivo Avanzo que avanzo Por ahí conocemos A Eileen El cuervo Que se dedica a eliminar A todos estos cazadores Que perdieron la razón Y se han convertido en asesinos Por el uso de la sangre También Aquí es cierto Que Eileen Es una cazadora Creada por German Por así decirlo Una sección de cazadores Creada también por German Porque empezó a ver Que sus propios cazadores Lo que él estaba instruyendo Con el paso de la noche de cacería Noche de cacería Noche de cacería Al final Ellos mismos también Estaban utilizando La sangre milagrosa Y se estaban como que Volviendo sedientos de sangre Básicamente cazadores Que iban ya a matar Con la sangre inyectada En los ojos Y a destrozar A toda persona viviente En vez de tratarlos Con honor Como quería German Que se tratase Porque al fin y al cabo Eran personas humanas Sus propios cazadores Sus propios alumnos Se estaban volviendo También locos Y creó Una división llamada Los cazadores de cazadores A aquellos cazadores Ya instruidos Que se volviesen totalmente Adictos a la sangre Y locos Pues aparecía Aileen Y los suyos A matarlos rápidamente Al final Era todo Imaginaos en esto chicos Es que me pone Me pone A mil Imaginaos Cómo tendría que ser Ya esa situación En Yarnam Me vais a disculpar Que aquí pause un poco Y me vaya por las ramas Pero Cómo tendría que ser Esa situación en Yarnam Esas noches ya de cacería Para German Sobre todo Lorenz Estaba un poquito más Hido de la olla Pero para German Como el cazador Que instruía a los cazadores De que Veía cómo cada noche Era peor Cada noche había más Había más bestias Cada noche La población de Yarnam Se volvía Más agresiva Más loca Más sedienta de sangre Quienes no consumían sangre Veía cómo se encerraban En sus casas Tenían muchísimo miedo Es decir Las noches de Yarnam Tendrían que ser Una mezcla de terror Por parte de sus habitantes Que no consumían sangre Y una especie De Agresividad Extrema Locura Locura sin límites Y bestialidad Entre medias O sea Eso tenía que ser un caos Y como la única solución Que se les ocurría La única solución Que tenían Que eran los cazadores Los propios cazadores También se empezaban A transformar en bestias O a caer en la sed de sangre O a emborracharse De la propia sangre Que ya lo veréis Seguramente Como va a tocar el DLC Veremos el té O sea Para German Normal que tuviese Al final Quisiese tener Una audiencia Con un grande Para decir ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer aquí? Si es que esto es una locura Ya esto no tiene lógica Que no podemos hacerle frente A la noche de cacería Que cada vez es peor Que cada noche Cuantos más matamos Más surgen Y mis propios cazadores También se están transformando Tío Es que Es maravilloso Esta historia es maravillosa Esta historia es maravillosa Y Lailin tiene razón Porque más adelante Encontramos a este señor Llamado El padre Gascoigne Un clérigo Que se unió a la iglesia De la sanación Como cazador Pero ahora está loco Y comienza a atacarnos Pensando Que nos vamos a convertir En una bestia Pero lo que no sabe El clérigo Es que el infectado Es él Y huevos En medio de la pelea Que se transforma No se preocupen Nuestro protagonista Se lo chinga Con este enemigo vencido El cazador logra No lo siento Voy a parar otra vez Lo siento Hacer 35 millones de pausas Es Bloodborne Y me lo tengo que dar El gustazo Os prometo Que a partir de aquí Voy a dejar más Que fluya la historia de Fede Aunque se salte cosas Pero que fluya más Pero solamente Permitidme Que cuente la historia De Gascon Es que es de las más bonitas Y para quien no conozca La historia de Bloodborne Esta historia es maravillosa Gascon efectivamente Era un clérigo Parece Todo parece indicar Que llega A Yarnam Desde fuera Los yarnamitas No eran muy amables Con la gente de fuera Porque como tenían La sangre milagrosa Y era una cosa suya Se veían como unos elegidos Y cualquier extranjero Era mirado como con recelo De tú a que vienes aquí ahora Pero bueno Gascon fue aceptado Se puso Digamos También Bajo las órdenes de la iglesia Como cazador también Y Se le dispuso A Henrik ¿Vale? A Henrik Uno de los cazadores De German Directos Que era bastante Digamos Bastante veterano Para que enseñase a Gascon Perfecto Gascon Conoce a Viola La hija de Henrik Surge el amor Y de ese amor Nacen hijas Unas cuantas hijas ¿Qué ocurre entonces? Que Gascon Empieza ya a ver Todo un poco más De otra forma Un poco más paternalista Se aleja No quiere saber nada De la iglesia de la sanación No quiere saber nada De las noches de cacería Pero Cuando llega la noche de cacería Él sí que sale A cazar las bestias Que hay por alrededor De su casa No tanto Para cumplir Como su función de cazador Sino como para Proteger a su familia El problema es que Noche de cacería va Noche de cacería viene El propio Gascon Se empieza también A transformar Empieza a perder Su cordura Pero ahí entra Viola en acción Su mujer Su mujer tiene Una cajita de música ¿Vale? Que es de una melodía Que le recuerda A su primera época De enamorado Seguramente Entonces cuando Gascon Salía de noche de cacería Viola salía Detrás de él A escondidas Y cuando veía Que su marido Empezaba a perder Un poco la cordura A transformarse en bestia Viola Hacía sonar la cajita De música Y Gascon Volvía a su raciocinio Humano Original Volvía a sus cabales Pero ¿Qué pasó? Que cuando nosotros llegamos Nuestro cazador Se encuentra con una hija De Gascon Y ha dicho Mi padre Ha salido de cacería Mi madre Ha salido detrás de él Pero se ha dejado La cajita aquí olvidada ¿Puedes dársela? ¿Qué ocurre esa noche entonces? Que Gascon Sale de cacería Viola Como siempre Como toda la noche de cacería Va detrás de él Y cuando empieza a notar Que Gascon Empieza a transformarse O a volverse un loco Quiere sacar la cajita De música Pero descubre Que se la ha dejado en casa Por lo que Gascon Ataca a su propia mujer Y la mata ¿Es maravillosa esa historia? ¿O no? Podemos completar Con que Henrik El padre de Viola Llega al final Cuando nosotros hemos derrotado A Gascon Llega después Y descubre Que tanto Su aprendiz Que es Gascon Como su propia hija Han muerto los dos Por lo que Henrik Al final Se vuelve loco Henrik También estaba consumiendo Sangre milagrosa Porque ya Supuestamente tenía una edad Y necesitaba tener Más longevidad Por lo que se vuelve Totalmente loco Es un cazador Que se vuelve loco Luego entra en acción Eileen La cazadora de cazadores Esta historia me encanta Porque es una historia Horrorosa Donde una de las hijas De Gascon Acaba muerta Por un jabalí En fin La otra al final No se sabe nada de ella Pero se queda Supongo que se queda huérfana Es una historia deprimente Decadente Me encanta Por Dios me encanta Y ya está Lo siento Pero a partir de aquí Dejo el video Para entrar a la catedral De la iglesia De la sanación Donde encontramos A uno de los pocos Sobrevivientes Que nos pide Que mandemos a la catedral A otros sobrevivientes Que vayamos encontrando Pues la capilla Cuenta con un aroma Que aleja a las bestias Y es uno de los lugares Más seguros Nuestro héroe Y conociendo a uno Y conociendo a uno Que otro personaje secundario Como Alfred Que es una de las personas Que nos cuenta Sobre el colegio De Virgenworld También nos volvemos A encontrar con Aileen A la que ayudamos A derrotar A uno que otro Cazador loco Enrique Pero el siguiente reto A vencer llega Cuando nuestro protagonista Logra encontrar La capilla central De Yarnam En el centro De esta sala Conocemos a La vicaria Amelia Que andaba ahí rezando Mire la pobrecita Ha de estar repitiendo Un padrecito nuestro ¡Hijo de su madre! Amelia se convierte En un monstruo mutilador Sanguinario Sayaginesco Esquivo que esquivo Golpeo que golpeo Curo que me curo La Amelia es vencida Y así el cazador Encuentra un altar Con un cráneo antiguo Que al tocarlo Le hace tener una visión Donde escuchamos a Lawrence Despidiéndose de su maestro Willem Maestro Willem He venido a despedirme La ruptura de los dos Ahora piensas traicionarme No Pero usted nunca escuchará Para usar las calles Este es el momento Donde Lawrence Abandonó la academia Virgenworld Y donde Willem Le advirtió Sobre la sangre antigua Nuestro héroe Ahora llega a un cementerio Donde trata de bloquear El paso de una Bruja Que le quitaba los ojos A sus víctimas Para volver sus hechizos Más poderosos Pum Que se la chingan Después se encuentra La zona del viejo Yarnam Donde todo está incendiado E infestado de bestias En una de las iglesias De este lugar Encontramos otro cali sagrado Y un taller abandonado Que es muy similar Al que está en el sueño Del cazador Donde encontramos Un tercio De otro cordón umbilical En este mismo taller También se encuentra Una muñeca Igualita a la que Nos está ayudando En la aventura Solo que esta No tiene vida ¿O sí? Mírenla Como por un instante Parece que nos voltea a ver Y mueve un dedo Y mueve un dedo Es decir que está ahí Está lista Está como viva Ya Fede Me está dando miedo No te asustes Nomás es un juego No Es que yo soy niñito Y me asusto ¿Y qué haces tú Jugando juegos para adultos Si eres niñito? No Es que mi papá Me lo compró Y se fue Y se fue Después de vencer A tres enemigos Conocidos como Las sombras de Yarnam Y de atravesar Un bosque maldito El cazador llega A lo que queda Del colegio de Virgenworth Te vas a ir pa' atrás Porque en lo más alto De este lugar Encontramos a nada más Y nada menos Que el mismísimo maestro Willem Se dice que Willem Si logró contactar Con un grande Pero esta información No se confirma Lo que si sabemos Es que este viejito Fue olvidado Y ahora nomás Se la pasa sentado En este lugar Willem no nos dice Absolutamente nada Solo nos señala Un lago cercano Donde el cazador Se lanza Y se encuentra Con un ser divino Conocido como Rom La araña vacua Esta cosa Era una estudiante De la universidad De Virgenworth Que se ofreció Como voluntaria Para ser convertida En un gigante Willem Usó los poderes De esta cosa Para ocultar Parte del caos Y destrucción De ya Profesora Pero indiferente Totalmente Willem Willem se supone Que en sus investigaciones Para llegar a entender Mucho mejor Usó a los alumnos De Virgenworth Junto a los fantasmas Y empezó a crear Avirraciones Que eso lo vemos Más adelante Y al final Como no consiguió nada Y quisieron hacer Un último experimento Y entonces Cierta profesora Se ofreció Sabiendo lo que le esperaba Y en ese experimento Surgió Rom Lo que pasa Se convirtió en un grande Sí En un grande Como hemos hablado En un king O en un sucedáneo de grande Pero el experimento No funcionó del todo bien Y se quedó como que Vacua Rom la araña vacua Vacua vacía Es decir Como que no tenía Mentalidad ninguna Como que estaba ahí En plan de no sé lo que hacer Tiene distintos primarios De defensa Cuando le pegamos Por eso nos ataca Pero nada más Es un ser que está Como en estado vegetal Básicamente Por lo que mucha gente No alcanza a ver Lo grotesco de la ciudad Gracias a Rom Lo malo es que La pobrecita araña vacua Está hueca Y ni siquiera puede Comunicarse con los humanos No te preocupes Araña deforme Dice nuestro héroe Que con un par de chingadasos Termina con el sufrimiento De esta cosa Cuando la araña es vencida A lo lejos Alcanzamos a ver A la reina de Yharnam Mientras una inmensa Luna roja Cae en el horizonte Y es que sin el escudo De Rom Hemos ganado lucidez Y ahora sí vemos La verdadera decadencia De Yharnam Todo es más grotesco Y aparecen más enemigos Más fuertes Y agresivos Con mayor lucidez Ahora nos es posible Visitar una ciudad Que antes era invisible Yajar Ghul Donde nos vamos a encontrar Con el renacido Uno de los experimentos Fallidos de Mikolaj ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Yo les dije que pusieran Atención al contexto Si no No iban a entender nada Porque lo consiguieron Sí, sí, sí Con esta gran chingadera aniquilada Nuestro héroe logra entrar Al plano conocido Como la pesadilla de Menzies Donde nos encontramos por fin Con la conciencia de Mikolaj Recordemos que su cuerpo físico Ya está muerto Pero su mente aún ronda Por estos lugares Mikolaj anda como loquito Corriendo de un lado para otro Mientras llama a los dioses Este se pinche quieto Viejo loco Dice el cazador Que se lo chinga Mientras que el pobre hombre Se pone a gritar desesperado Pues su conciencia Está despertando En el mundo real Y tiene miedo de olvidar Todo lo que ha aprendido En la pesadilla ¡Qué joder con Fede! ¡Qué bien lo está haciendo En este video, tío! ¡Oh! Pero el cazador aún Tiene que enfrentarse A la verdadera fuente De la pesadilla de Menzies Porque recordemos Que el creador de este plano Es el huérfano Mergo Que también creó Como guardaespaldas A una presencia Con alas bien gótica Llamada La nodriza de Mergo Nuestro héroe Se enfrenta a esta cosa Para acabar de una vez Por todas Con la pesadilla de Menzies Aquí se van a armar Los guamazos Claro que sí Más que guardaespaldas Te viste apuntar a la cabeza La draculona Es vencida Y así obtenemos Otro tercio Del cordón umbilical Acabando por fin Con la pesadilla de Menzies Mientras que a lo lejos Aún podemos escuchar El llanto del pobrecito Mergo Que está desapareciendo Nuestro héroe Regresa al sueño Del cazador Donde la cabaña En la que conocimos A German Se está incendiando Aquí la muñeca Nos cuenta Que la noche Y el sueño Están a punto De terminar Y que German Nos está esperando En un gran árbol Aquí se viene Ahora sí El final de la historia De Bloodborne Pero antes El cazador Decide echarse Una última vuelta Por Yarnam Para cumplir Algunas misiones secundarias Y conocer algunos NPC Para volverse Más fuerte El cazador Conocía a una niñita Que le pidió de favor Que la ayudara a encontrar A sus padres La historia de esta niña Es muy triste Porque sus jefecitos Ya se murieron Y creo que ella también Se muere Más adelante Pobrecita O queda huérfana Luego nuestro protagonista Conoció a una mujer Llamada Ariana Que llegó a la iglesia De la sanación Porque nuestro héroe Le ofreció un lugar Para quedarse También conocemos A una monjita Llamada Adela Que llega a la misma iglesia Ambas mujeres Nos ofrecen Ayudarnos con su sangre Pero si se te ocurre Hacerle más caso a Ariana Adela se pone bien celosa Y entonces La mata Total Ariana puede tener otro final En algún momento Queda preñada de un grande Y da luz a esta cosa Toda fea Esta es la idea Cuando llega la luna de sangre Las mujeres supuestamente Entran en periodo Y los grandes Aprovechan para Esto que estáis viendo Y este es el fruto De todo eso Este es el fruto Por eso vemos a Ariana Aquí no lo pone Fede Pero que está llorando Y diciendo Pero que aberración he tenido Porque ella no lo entiende No sabe lo que está pasando Tenedlo en cuenta El cazador la mata Y así obtiene un pedazo De cordón umbilical Que necesitaremos Más adelante Otra mujer bien tóxica Es Josefka Al inicio del juego Conocimos su clínica Pero lo que no sabías Es que esta señora Que vemos en persona Es una impostora Y cada que le enviamos Sobrevivientes Los usa para sus experimentos La Josefka original Está atada a una mesa En algún momento La impostora Se pone bien contenta Porque según ella Fue elegida por los dioses Y acá ese pinche vieja loca Dijo el cazador Que la machetea Obteniendo así otro tercio De cordón umbilical Y todo para tener Una audiencia de nuevo Nuestro héroe también enfrentará A dos grandes Que fueron abandonadas Por sus hermanos dioses El día que regresaron al cosmos Cuando los humanos mataron Al huérfano de Kos La primera es Amígdala Que se quedó atrapada En la pesadilla de Menzies Esta deidad no es mala Solo quería poner a prueba A los humanos Para volverlos más fuertes Y protegerlos Protegernos mis huevos Dijo el cazador Y que Es cierto que no son malas Porque cuando vamos allá a Hargul Hay una capilla Para adorarlas Y ninguna nos ataca A no ser que estemos Acercándonos a la capilla Como diciendo Este sitio de oración Hacia mí Déjalo tranquilo Nunca nos atacan Siempre nos están vigilando Como estáis viendo No son agresivas Pero cuando llegamos A un sitio de oración Un suelo sagrado Como se suele conocer Es cuando ellas ya empiezan a actuar Y empiezan a atacarnos Tenedlo en cuenta Por lo que se las puede considerar Que simplemente son observadoras Que se la chinga La segunda deidad abandonada Fue Hebrietas La hija del cosmos Ella fue encontrada Por la iglesia de la sanación Que formaron una alianza Con esta deidad Para aprender a usar La sangre de los dioses Los humanos Le prometieron encontrar Alguna forma de enviarla De regreso al cosmos Lamentablemente La pobre Hebrieta Se encontró con el cazador Que terminó Con su vida Pero todos se comenta La Hebrieta es la pobre No es mala Llegamos nosotros Pegándole primero Todos parece indicar Que al igual que los Yarnamitas Con Virgen O en la iglesia de la sanación Quieren, ¿no? Al final conseguir un grande Ron por un lado El renacido por otro Los Tumerios También quisieron Tener su grande Por otro lado Y Hebrietas De ahí que su sangre Ya veis el color que tiene Sea eso Una especie de king Una especie de Grande sucedáneo ¿Ok? Hasta luego Pero es teoría Todo También encontramos a Eileen Muy mal herida En las puertas de una catedral Porque un cazador loco La macheteó Nuestro héroe Vence a este cabrón Y Eileen nos regala La antigua runa De los cazadores De los Sangreville Que tampoco se ha dicho Nada, ¿no? Fede no los ha nombrado Mucho realmente Los Sangreville Básicamente es Cierto erudito De la iglesia de la sanación Que robó parte De la sangre de Yarnam De la reina Yarnam Y se la llevó A Cainhurst Una zona de nobles Un castillo lleno de nobles Con Annalise Como reina De la cabeza ¿Vale? Annalise empezó a estudiarla Y empezó a crearlo Sangreville Ella pensaba que Si en vez De administrarse la sangre Directamente Se la bebía Podría conseguir mejores Digamos Propiedades milagrosas De ahí De ahí Es de donde Empiezan como que A enfrentarse Cara a cara Contra la iglesia De la sanación Digamos que son dos entidades Que empiezan a ganar Muchísimo poder La una con la otra La idea de Annalise Es la de tener El llamado Hijo de la sangre Eso me gusta mucho Y para ello Lo que quiere Lo que necesita Es cazar A los cazadores De la iglesia De la sanación Porque son cazadores Que han consumido Sangre milagrosa Y que la están utilizando Para matar a bestias Y digamos que Esa sangre que ellos consumen Se mantienen en su organismo Por lo que Si cazas a un cazador Y consumes su sangre Poco a poco Irás ganando la capacidad Hasta que llegue el momento De tener ese hijo Eso es lo que piensa Annalise ¿Qué ocurre entonces? Que llega nuestro queridísimo Bueno nuestro queridísimo Germán se quita de en medio O lo quitan de en medio Mejor dicho Ludwig se postula Como nuevo cabeza De los cazadores Y ahí intervienen Los Bueno Alfred y los suyos ¿Vale? Una nueva sección de cazadores Los ejecutores Los ejecutores Son esa sección De cazadores Cuya misión Es básicamente Acabar con todo lo sangre vil Intentar llegar al castillo Cainhurst Y matar obviamente a Annalise Pero pasa una cosa Muy interesante Cuando llegan allí E intentan matarla Descubren que Annalise Vuelve a renacer Y vuelve a renacer Y vuelve a renacer Y vuelve a renacer Entonces ¿Qué ocurre? Que Logarius Que es el cabeza De todos los ejecutores Dice Ok Como de la zona de Yarnam Al castillo de Cainhurst Hay un puente Vamos a destrozar ese puente Y yo me quedaré aquí Custodiando a Annalise Con una corona Que él tenía Que podía hacer ilusiones Voy a hacer una ilusión Como que detrás mía Hay un muro La habitación donde Se haya recluido Annalise No existe para nadie Que venga Y listo Le colocamos una máscara Annalise Para que no pueda volver A chupar sangre de nadie Y a ver si se muerde alguna vez Pero no muere Se queda ahí Nosotros llegamos Al castillo de Cainhurst Logarius intenta detenernos Porque piensa Que vamos a querer acceder a Annalise Lo matamos Conseguimos su corona Abrimos el camino Llegamos hasta Annalise Y de repente Ella se descubre Que efectivamente Si que puede tener un hijo Si que puede tener un hijo Con diferentes restos Que vamos consiguiendo La cosa es que Alfred Nos va siguiendo Llega hasta Annalise Y la destroza La revienta De hecho Revienta su cuerpo Literalmente Revienta su cuerpo Al final Alfred Vuelve de nuevo a Yarnam Pensando Que ha conseguido su misión La ha completado Y se sacrifica En el altar de Logarius Obviamente Lo que pasa es que Annalise Vuelve a la vida Porque es inmortal En resumen La historia de los Sangreville Y Annalise No tenéis que tomarla Tanta como canon 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 Que intervenga demasiado En el lore principal De Bloodborne Sino es más que nada Un guiño a Drácula De Bram Stoker Es un guiño de Miyazaki Hacia Drácula De Bram Stoker Total Bueno Dicho esto Lo siento por haberme liado un poco Pero también quería contar Otro detalle muy importante Es que al cazador Le toca ver el espíritu De Yarnam Que ahora vemos En forma de mujer Con el vientre con sangre Que miedo Uy No podemos olvidar A esta araña Con cabeza humana Llamada Parches Personaje clásico De la saga Dark Souls Un tipo que solo existe Pa' jodernos Y robarnos Parches nos pide perdón Diciendo que lo único Que él quería Era fortalecernos Oigan Este hombre no estás chingando Ya cálletelo Así que ya Oigan Hay muchas aventuras Muchas mujeres tóxicas Y que arañas Hay traicioneras Pero y el Germán Vayan a verlo Pobrecito Está esperando en el árbol Bueno pues Ahora sí Después de haber ganado La suficiente fuerza Nuestro héroe se lanza A hablar con el Germán Y en teoría ha cumplido La voluntad de la presencia lunar Pues ha quitado del camino A todos Y cada uno de los seres Que podrían estorbarle Germán felicita al protagonista Y después le ofrece un trato Sacarlo del sueño Del cazador Para que despierte En el mundo real Sin ningún recuerdo De todo lo que vivió Para dejarlo libre Y en paz A partir de este punto Surgen tres finales Y aquí te los vamos a explicar ¡Qué buen servicio! En el primer final El cazador acepta el trato Germán se levanta de su silla Y de un machetazo Mocos Le quita la cabeza A nuestro héroe Que despierta en el mundo real Sin recuerdos Libre de la maldición De revivir Una y otra vez Pues solo un cazador especial Puede liberar A otro cazador especial La muñeca se pone a orar En una tumba Deseando que el cazador Encuentre su lugar En el mundo que está despertando Fin Ahí está Es el buen final Para nosotros En el segundo final De Bloodborne El cazador rechaza La oferta de Germán Que se levanta de su silla Dispuesto a arreglar El problema De este cazador rebelde Aquí se van a armar Los guamazos finales En contra Del primer cazador Que existió Ahí está Ahí está Germán Por las malas Quiere liberar Germán es vencido Y entonces la luna roja Vuelve a aparecer De la que desciende La mismísima presencia lunar Que toma al cazador Y mocos Lo deja paralítico De esta forma Nuestro protagonista Pasa a tener el rol Que tenía Germán Como ayudante De nuevos cazadores Ahí está Y el ciclo de la cacería Comienza de nuevo Uy no Tanto pedo Para cagar aguado Entonces el esfuerzo No sirvió de nada No se preocupe señor Hay un tercer final Recuerden que durante Toda esta historia El cazador Ha ido encontrando Pedazos de cordones Umbilicales Pues el muy cabrón Que se los traga Y así gana La suficiente lucidez Para volverlo Ultra poderosísimo Ahí está Después de echarse Sus tacos de tripas El cazador se lanza A retar a Germán Y después de vencerlo Volvemos a ver A la presencia lunar Que una vez más Sostiene al cazador No ni mergas Dice nuestro héroe Que libera una energía Tan fuerte Que logra liberarse La presencia lunar Sabe que este cabrón Es una amenaza Para sus planes Así que decide Enfrentarse a él Ahora sí, sí Aquí se vienen Los guamazos finales Los guamazos lunares Pero es súper fácil Esta señorita Porque realmente es Uno de los grandes Más débiles del mundo Mira, mira eso papá La presencia lunar Fue derrotada Mientras que el cazador Se convierte en una babosa La muñeca la encuentra Y lo recoge Esto quiere decir Que nuestro cazador Llega a ganar Tantísima lucidez Tantísimo conocimiento De los grandes Que transciende Y se convierte en uno En un calamar Pero es un grande Tú me entiendes Yo tampoco entendí Ni madres De este final Pero por ahí Se teoriza Que el cuerpo del cazador Trascendió a ser un dios Encontrando lo que Cientos de personas En Yharnam Incluidos Willem Y sus discípulos Intentaban hacer Si alguien entendió Esto son ustedes Déjenle en los comentarios Qué chingados Pasó aquí Las aventuras del cazador Se expanden En el DLC The Old Hunters Antes de enfrentarse Al German Nuestro héroe Entra al plano Conocido como La pesadilla del cazador Un nuevo plano Que fue creado por Cos En venganza De todos aquellos Que participaron En la masacre De la aldea pesquera Y usaron a su chamaquito En experimentos La pesadilla del cazador Es algo así Como un purgatorio A donde son enviados Todos aquellos cazadores Con sed de sangre Para que vivan eternamente En un mundo de cacería Nuestro protagonista Se encuentra Con un tipo Llamado Simón Que le recomienda Que mejor se vaya Antes de que sea tarde Pero lo que no sabe Este señor Es que nuestro protagonista Es muy curioso Más curioso Que Jorge el curioso Más curioso Que Germán Garmendia Así que decide Seguir su camino Nuestro héroe Aquí se va a encontrar Con los cazadores Más importantes De Yharnam Como Ludwig El maldito Que media pelea Recupera algo De su conciencia Y tome en sus manos Su legendaria espada Ahora la bebe O la derrama También nos encontra A ver Ludwig Vamos a contar un poquito De la historia Permitidme un poquito Que si no esto se queda Muy cojo Ludwig el cazador También tumerio Se encontró Con la espada Luz de luna Una espada En la que vio Para él Vio una luz guía O sea Él se guiaba Por la luz De esa espada Lo que no sabía Es que esa espada Lo estaba corrompiendo Y transformándolo En lo que estáis viendo Ahora mismo Simon Aquel que acabamos de ver Ahora mismo Era un discípulo Directamente Un aprendiz De Ludwig Que cuando vio Que su maestro Se empezó a transformar Pues accede A la pesadilla Del cazador Esta para Matarlo Obviamente Como buen aprendiz Lo mata Porque en lo más alto De una torre De reloj Nuestro héroe Encuentra El cadáver De Lady María Ay pobrecita muchacha Dice el cazador Si te pareces Harto a la muñequita Estás bien bonita ¡Hijote su pinche madre! María despierta Bien molesta Porque la andaban Manoseando Y entonces saca Sus espadas Para irse A los guamazos Para defender A aquellos Que tienen que descansar Es decir Que no causemos Más daño Que no causemos Más muerte No causemos El daño Que ella ya hizo María por fin Descanse en paz Y así el cazador Obtiene su reloj celestial Que usa para abrirse paso Hacia la aldea pesquera Ahí nos encontraremos Con un viejo Todo mutado Esto es importante Saber que Lady María Está ahí puesta Vale En esa situación Y tiene la aldea pesquera Justo detrás También en representación De que ella Está cargando Por eso lo tiene detrás Como si fuese Un saco Una mochila En la espalda Con todo lo que tiene En la aldea pesquera Todo lo que causó En la aldea pesquera O sea María Esta Que representa perfectamente El juego lo que lleva Porque se ha suicidado Y porque está como está Y porque intenta evitar Que nosotros entremos A la aldea pesquera Para que no Interfiramos Para que dejemos en paz A los habitantes De una aldea Que ella ya masacró En el pasado Y que ahora tiene que cargar Con esa pedazo Con esa pedazo De situación Con esa pedazo De ¿Cómo decirlo? Cuando tú estás En una desesperación Tan extrema Que acabas suicidándote Porque no ves Una salida Por un acto Que cometiste En el pasado Ahí lo tenéis Está bien cabreado Del cual emerge Su hijo huérfano Aquí se arman Los últimos guamazos De este contenido Descargable Que nos pone Nos parte la madre Con el apéndice Básicamente Y que para mi Es la fase más difícil De toda saga Porque esta segunda fase Es un infierno El huérfano Es vencido Y con su espíritu También desaparece La maldición Que mantenía encerrados A los cazadores En este plano Así termina este DLC Y la historia De Bloodborne Venga los créditos Y ahí está Y ahí está Pero atentos Atentos Y bueno gente Hasta acá dejamos Bloodborne La historia en un video Espero te haya gustado O te haya divertido Recuerda que ya dedicamos Resúmenes A la otra saga Del Miyazaki Dark Souls 1 2 y 3 Ya están en un video Cada uno También quisiera agradecer A los canales Que resolvieron Muchas de mis dudas Uno investiga Lee Pero hay canales Que te quitan Muchísimas cuestiones En la parte de acá Dejo algunos Todos los videos En los que tomé Algunas respuestas Que tenía En la parte De la descripción Ahí se los dejo Que bajísimo Es nuestro amigo Fede Por Dios Que bajísimo Batividia obviamente Creo que lo conoce todo Dios El Rincón de los Malditos Yo no lo conozco El Leon sí Por Huelva Zinga Obviamente No vi menos tú No he visto poquito de ellos También Pero también he visto Yo Aquí estoy yo Aquí estoy yo Muchas gracias Fede Tío Por nombrarme Muchas gracias Se te quiere Mucho Mucho Y al señor J. Gulen Que creo que también lo conocéis todos Así que Qué maravilla Tío No me esperaba esto Cuando me lo comentasteis Por Twitter y demás Dije No puede ser No puede ser Y aquí lo tenéis Joder Mi respeto Y mi cariño Y vamos Besito a donde él quiera A Fede Porque Vamos Vamos Que me estoy ahora mismo Que salto de la silla Vamos En fin Que creo que aquí ya Espérate Vayan a checarlos Los verdaderos expertos De Bloodborne Aquí abajito En la descripción Nos vemos en el siguiente video Amigos Muchas gracias Voy Y con esto acaba el video Maravilloso Tío Estoy ahora mismo Súper nervioso Joder Eso de que me haya nombrado Fede Madre mía Es cosa que Uuuh Estoy ahora mismo Que no me lo creo Eh Antes de darme una ducha fría Para relajarme un poco Os comento Realmente la historia Que ha comentado aquí Fede De Bloodborne Os lo digo ya Ha sido Muy 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 acertada Las cuatro cosas que yo he comentado Ha sido básicamente Para completar Pero corregir Corregir Que han sido Nada Nada Cosas y aparte Son casi todo teorías Que la suya es válida La mía también Como he comentado Y hasta espero Que vosotros también digáis por aquí Lo que opináis Del tema de la historia Que me ha ido contando No he querido expandirme mucho más Porque mi cabeza estaba diciéndome Para aquí Pausa aquí el video Y tírate 45 minutos Hablando de este personaje Que no ha hablado nada de él O de tal otro Pero no quería hacer un video reacción Como yo lo suelo hacer Que es que tampoco me gusta De media hora Sacar un video de 5 horas No quería Así que he intentado Que fuese más dinámico Y no cortar demasiado Porque si no se pierde el ritmo Tenerlo en cuenta Vale Pero tranquilos Que veo que mucha gente Y ya aprovecho Y con esto cierro el video Mucha gente me está pidiendo Que por favor hiciese un remake De el lore O loreplay de Bloodborne Y creo que lo voy a hacer Después de acabar El loreplay de Elden Ring Que ya sabéis que lo tenemos En el canal Que lo voy haciendo Y que todavía nos falta Un poquito Ya la traca final Creo que después De ese loreplay de Elden Ring Voy a hacer ese remake De Bloodborne ¿Por qué? Porque es el juego Que más me gusta Porque es el lore y loreplay Que más disfruté de hacer En el canal De todos los que he hecho Y con diferencia Y creo que ahora mismo Que llevo tanto tiempo Sin jugar a Bloodborne Va a ser algo refrescante Y algo que es Buah Me va a encantar hacerlo Y sobre todo Porque puedo completarlo Mucho mejor Con las nuevas teorías Que fueron saliendo Nuevo contenido también Que fue saliendo Nuevo contenido eliminado Que fue saliendo Y que se puede complementar Muy bien Con todo lo que vamos a ir Comentando y hablando Del propio loreplay O lore Así que nada Si os gusta la idea Lo continuaremos después Del loreplay de Elden Ring Y sin más Darles las gracias Mil gracias a FedeLobo No solamente por hacer Este pedazo de vídeo Que informarse de todo esto Es un buen trabajo Sino también por nombrarme ahí Al final del vídeo Así que Mi agradecimiento Más infinito Espero que os haya gustado Comentadme cosa parecida Nos vemos en próximos vídeos Así que chicos ¡Hasta la próxima! De verdad que estoy súper nervioso ¡Adiós!